muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partido de vergüenza de ayer del sadar contra los asuna creo que el sentimiento de todos los barcelonistas de todo el mundo es igual estamos hartos estamos quemados con este equipo y xavi lo mismo otra vez xavi en el banquillo otra bronca súper enfadado y lo tienen quemado ya xavi está que arde pero todos sabemos cuál cuál es la solución de este problema que tiene el barcelona la solución de este problema que tiene nuestro querido barça es quitar las vacas sagradas y lo voy a decir así de sincero y claro este barça necesita una limpieza a fondo hay que cambiar todo el pilar del equipo y me estoy refiriendo a terstegen a piqué al englet a un tití a jordi alba a busquets y meto ahí también a frinky de jong hay que cambiarlos a todos y ojo con el nuevo patrocinador de arabia y de arabia saudí que va a haber una limpieza gorda a partir del mes de enero ahí lo dejo y ahora vamos con el tema principal de hoy mañana partidazo y partidazo de homenaje a digo armando maradona que en paz descanse boca juniors contra el fútbol club barcelona en arabia saudí dos grandes del fútbol mundial que por desgracia ninguno pasa por su mejor momento pero aún así seguro que mañana vamos a ver un partidazo que vamos a disfrutar mañana de un gran fútbol entre los dos grandes barça y boca ahora vamos con la acción bomba de mañana del barcelona con una espectacular sorpresa terstegen en la portería parejas de centrales seguramente que estarán araújo acompañado de piqué y en el lateral derecho y aquí viene la gran bomba vamos a ver el gran debut del gran dani alves lateral izquierdo estará a mi ingeza porque como sabemos jordi alba está lesionado en el centro del campo estarán de jong acompañado de busquets y nico y los tres que van a jugar en el ataque mañana en el barcelona contra boca pues van a ser gabi osman dembélé que creo que a pesar de las molestias que ha tenido contra los asuna va a poder jugar sin ningún problema y el chaval abde el crack que tiene pinta de crack que también va a acompañar a esos dos mañana del ataque así que hay que disfrutar mañana esas dos grandes aficiones del fútbol club barcelona y de boca juniors esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça y fuerza boca también y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo